de la mañana. Vamos a la región Caribe, donde también hay mayor nubosidad, sobre todo hacia el occidente, es decir, para hoy se pronostica lluvias hacia Montería, Cincelejo, lluvias un poco más moderadas y leves, hacia Cartagena, Santa Marta, Riohacha y Valledupar, y además tenemos corrientes de aire que están circulando en toda esta región, así que precaución, continúan las advertencias para toda la costa y en el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo menos para hoy hay un tiempo un poco más despejado. Hacia el centro del país, en la región andina, continúa muy nublado hacia el occidente, prevalecen las lluvias hacia el eje cafetero y con esto la advertencia de deslizamientos de tierra, precaución para Barranca Bermeja y Baguén, Neiva y hacia el macizo colombiano. Serán lluvias también moderadas en el altiplano cundiboyacense, sin embargo hay mucha saturación del suelo, es tanta el agua que ha caído que por supuesto los deslizamientos de tierra pueden estar a la orden del día. En la región pacífica, nublado en toda la región para hoy, lluvias hacia Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Pasto y Piales, también hacia Cali, algo de precipitaciones y se mantiene la advertencia a mar abierto para las pequeñas embarcaciones. En la región oriental, un día nublado sobre todo hacia la Amazonía, con lluvias fuertes en Leticia, en Puerto Asís, Florencia, San Vicente del Caguán, hay condiciones estables y un poco de lluvias un poco más moderadas hacia el norte de los llanos orientales. Hoy para Bogotá, durante la mañana se despejará un poco, pero en la tarde nuevamente se esperan algunas precipitaciones. En Medellín se mantiene alta nubosidad, pronóstico de lluvias también en la tarde y en la noche, aunque se podrá disfrutar de intervalos de sol. Barranquilla se despeja un poco en la mañana, sin embargo, ojo, porque hay lluvias aisladas circulando en horas de la tarde y algunas lluvias pueden ser un poco fuertes. En Cali también pronóstico de un día nublado y siguen las lluvias en la capital Vallecaucana, además con presencia de fuertes vientos. Esto es la información del clima. Gracias por ver el video.